¿Qué es la noche crema? Tenemos a la gente de Cajamarca, de Chiclayo, de Chimbote, que seguramente mañana nos acompañarán en el partido, ¿no? Y te voy contando un poco, para mañana tenemos un espectáculo lo más similar posible a la noche crema que pudieron haber visto por la televisión los que no pudieron estar esa noche en Lima. Queremos que el hecho de que sea en provincia no significa que sea un espectáculo de menor calidad, todo lo contrario. Queremos que sea en la altura de las circunstancias y estar cada vez que hagamos una noche crema en provincia, tener el reto de hacerla aún más increíble que la que tuvimos en Lima. Van a poder ver, no solamente los que vengan los espectadores, van a poder ver el espectáculo de luces, van a ver un show de banderas, van a ver los videos que pudieron aparecer esa noche en la noche, crema de la semana pasada, espectáculo de fuegos artificiales. Van a ver varias sorpresitas más que esperamos que las puedan ver mañana los que vengan y estar todos juntos, ¿no? Aquí en el estadio. El hecho de que no sea en Lima no significa que tenga una calidad inferior. El plantel viene en todas las figuras que pudimos haber visto en la noche crema y que vienen siendo parte del plantel en la renovación que está teniendo este año, ¿no? Por ese lado, los hinchas van a estar muy contentos y muy tranquilos porque lo que van a ver es el espectáculo y el plantel profesional y titular que seguramente el profe Córdoba terminará poniendo el campeonato.